¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana, bienvenidas a mi canal. En este video les traigo 25 cosas sobre mi edición de Día de San Valentín, ya que mañana es Día de San Valentín. Y pues este video lo voy a venir subiendo mañana, que es el día especial. Disculpen si me oigo un poco mormada o así como... No sé, porque estoy enferma. Pero tenía muchas ganas de hacer este video y de volver a agarrar el ritmo de hacer videos, ya que es algo que me divierte mucho, como un pasatiempo. Y pues vamos a comenzar. La primera cosa con la que voy a empezar es que cumplo 9 años celebrando San Valentín con mi modelo, que es mi novio. Y es algo que me causa mucha ilusión porque, no sé, siento que Diosito ha sido muy bueno de haberme permitido cumplir tantos años con él, que es una de las personas más especiales y que más valoro en mi vida. Y pues, lo amo. Este día del amor y de la amistad es un día que me causa muchísima ilusión. Mucha gente que dice que, pues, es un día que es solo mercadoteño. Y sí, tal vez sí lo es, pero también pienso que es un día que, no sé, como podemos tener la ilusión de demostrar nuestro cariño, aunque es algo que se debería demostrar siempre. Pero, pues, ahora, no sé, es como que, ay, viene San Valentín y le voy a regalar algo a mi novia, a mis papás, a mis hermanos, para, pues, detallitos que demuestren, pues, el cariño que les tenemos. Y, pues, ¿por qué no celebrar el amor? Tener este día a celebrarlo y, pues, todo lo que tenga que ver con cariño, abrazarnos y todo eso. Mercadotecnia, pero también, pues, ¿por qué no pensar que es un día bonito para aprovecharnos y dar los besos y querernos mucho y valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Disculpen mi discurso y leería, pero es la verdad. Número 3 Tengo la bendición de tener a los papás más amorosos de la vida. Número 4 Los colores rositas en el maquillaje son los que más me encantan. Siento que van con todos los tonos de piel. Y con morenas, blancas, este, trilleños, así como yo, no sé, siento que es un tono que te hace ver súper tierno. Y para esos días que no tienes ganas de maquillarte, ponerte rositas, así como que, pues ya, te ves bonita y cute. Número 5 El día de San Valentín me encantaba que cayera un día de escuela porque era cuando todos, pues, los compañeros de clase se repartían tarjetas y la ilusión de comprar tarjetitas para darle a tus amigos, a tus compañeros y decorarlas y dedicarlas y comprar dulces y que te regalaran. Y, pues, también saber, pues, quién te apreciaban. No sé, es algo que me fascinaba. Y también porque no era tanto día de estudiar, sino de party. Número 6 Creo que el amor es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo, en la vida, en la vida de uno. Algo que nos hace sentir vivos y nos hace ilusionarnos. Número 7 Creo que la felicidad se da en momentos y eso es algo que me dice mucho mi mamá. Porque yo a veces digo, ¿por qué no podemos ser felices siempre? Pero me acuerdo también en la película de Inside Out, donde no querían la tristeza, creo que así se llamaba. Pero en realidad la ocupaban porque, pues, también la tristeza hace que te recuerde cosas bonitas o no tan bonitas. Pero para poder tener felicidad, a lo mejor tienes que pasar por tristeza primero o cosas así. Pero esos momentos de felicidad, pues, aunque a veces en el momento no lo comprendemos, pero tenemos que valorarlos. Y, pues, nos hace tener recuerdos súper bonitos de lo que sea que te haga feliz. Número 8 Tengo a la hermana más cariñosa del mundo. Ella es como bien cariñosa y, no sé, como que derrama corazones siempre. Y, pues, bondad, humildad. Y, pues, I'm blessed. Estoy muy felicida de tenerla. Y es así como mi angelito de la guardia. Número 10 Tengo a la mamá más amorosa del mundo. Creo que, como ya les comenté, pues, ella siempre nos anda apapachando y abrazando y dando besos. Este, demostrándonos que, pues, el cariño es algo que se debe de dar y de demostrar. Número 10 Creo que el color rosita o el fucha o cualquier color que tenga tonalidad rosita en tu outfit se ve súper bonita. Pues, si no tienes que poner o que dices, ¿qué me pongo? No sé qué ponerme ahora en día de su manitín. Busca algo rosita del tono que sea, porque es el salmóncito, fucha, este, rosita Barbie. Y, como sea, te va a hacer, te va a hacer lucir bonita y tierna y, 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 tash. Número 11 Mi dulce favorito en el día de su manitín es esas paletas de Miki. No sé si las han probado, que son en forma de corazón que tienen a la mini en frente. Ah, me encantan esas paletas. Coméntenme aquí abajito si ustedes también les gustan. Número 12 Creo que el regalo más bonito en este día es tener a las personas que más quieres a tu lado y compartir este día y abrazarlos y todo con ellos. Es, no sé, algo perfecto. Número 13 Una es Inspiración, donde sale Bárbara Mori y Aral de la Torre. Creo que es del 2001 esa película. La he visto 20 mil veces. 21 mil? 22 mil? No sé cuántas veces, pero me fascina. Si no la han visto, se las recomiendo. Y la segunda que me fascina es la de A la Mala, que, no sé, es más de bien romántico. Y más porque Aislinn, Derbez y Mauricio, pues en realidad se hicieron pareja y pues están por tener un bebé. Creo que es, no sé, súper romántico. Pues el hecho de que se hicieron novios por esa película. Y la número 3 es, ya sé, van a decir, ¿qué onda? Pero la de Fifty Shades y no por las partes así como sexosas. Pero sí, porque, no sé, es súper romántico que él de alguna forma hubiera intentado cambiar su forma de ser por ella y por el amor que él le tenía. Número 15 Mis personas favoritas, pues, podría decir muchas, pero, pues, personas que en realidad no se admiro mucho. Quiero mucho, quiero mucho y me encanta. Son, pues, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano. Este, mi novio Adolfo, mi modelo. Él lo amo muchísimo y le agradezco todos estos dos años que llevamos juntos por demostrarme su amor y por ser una persona tan tierna, tan bueno. El amor de mi vida. Mi cuñada, la novia de mi hermano. Creo que es una persona que es muy linda, la quiero mucho y más porque siempre ha demostrado quererlo mucho a él y, pues, quien quiera a mi hermano, pues, yo también la quiero. Mi prima Lupita, que es como a mi hermana y, pues, la adoro porque siempre está ahí para mí y siempre sé que puedo contar en ella para todo y contarle lo que sea. Y, pues, también porque siempre me siguen mis mensajes. No sé, no sé, creo que es súper difícil que una persona siga la cura. Como a veces, no sé, que digas cualquier broma y se quedan así como que, en serio. No, ella, no sé, como, me siguen cualquier mensaje. Y, pues, sí, la aprecio muchísimo y, pues, como a mi hermano. Mi primo Tano, que también es como mi hermano, de hecho es mi hermano, pero también lo quiero muchísimo. Es una persona súper tierna y que le tengo muchísimo cariño. Y mi mejor amiga Karen, que es una muchacha que admiro mucho, que la quiero mucho. Tenemos muchísimos años de amistad y yo sé que es una de esas amistades que Dios quiera que dure para siempre. Y, pues, que sé que siempre vamos a estar apoyándonos y aunque no nos veamos siempre, siempre que nos tenemos la oportunidad de vernos, siempre hay algo que platicar y que contarnos y de qué reírnos. Y, pues, entre otras personas que también adoro muchísimo, pero, pues, la lista no se acabaría. Diosito ha sido muy bueno conmigo por tener, por darme la oportunidad de tener tantas personas buenas, buenas, mi vida. Número 16, mi perfume favorito, que ha durado como mi favorito, es uno que se llama Flower Pond. Flower Pond? Disculpen, es que la nariz. Se llama Flower Pond by Victory Rock, que huele súper rico. Y, pues, sí. Número 17, siempre he tenido ganas de unos tacones en forma de Mimi. Y creo que se los vi a Belinda. Sí, no sé. Sí, que tienen como la forma de la cara de Mimi enfrente. No sé, me encantan. Pero, no sé si un día vea uno. Sí, ojalá. Y si sí, pues, espero no dudar en comprarlos. Número 18. Creo que el ballet es uno de los bailes más bonitos que hay. Pues, es algo súper tierno, súper elegante. No sé, me encanta ballet. Me hubiera encantado ser bailarina, pero soy como que un poco brusca. Estuve unos un año en clases de ballet, pero, no sé. No, me salí y después me arrepentí porque dije, a lo mejor si hubiera podido, pero... Pues, no. Entonces, ya verlos, pues, me conformo con verlos y creo que, no sé, me enamora y me encanta. Número 19. Creo que la amistad se tiene que cuidar como algo, como si fuera algo de cristal. Porque yo pienso que es algo muy difícil de cuidar y de mantener. Pues, porque cada quien cambia su ritmo de vida y porque se van a vivir a otro lado. Las cosas ya no se llevan igual. Entonces, el hecho de mantener una amistad con alguien, creo que... Y por muchos años, creo que, wow, tiene un valor increíblemente grande. Número 20. He tenido muchas ganas estos últimos días de tener unos converse rositas. Una vez vi en una tienda Madewell unos de Filmet rositas, pero estaban sold out y ya no los volví a encontrar. Pero espero volverlos a encontrar. Y si saben dónde, comentenme aquí abajito para comprarlos. Número 21. Creo que mi boda perfecta sería, pues, por supuesto, con la boda de mi vida. Y compartir esa boda solo con las personas más cercanas a mí. No con la familia de la familia de la amiga de la amiga. Solo con las personas que los dos apreciemos. Y, no sé, creo que las bodas chiquitas se disfrutan más. Que ahí están las personas que nos quieren a los dos y que nos valoran. Eso sería mi boda perfecta. Número 22. Me encanta el betún. Antes, cuando estaba chiquita, me encantaba agarrar una cuchara y meterla en el betún y se estaba chupando como si fuera una paleta. Me encanta. Número 23. Los globos me encantan. No sé. Creo que es un negado súper bonito. No es indirecto. No piensen. Pero, no sé, es algo muy bonito. The perfect gift. Número 24. Mi serie favorita de romance, pues, son muchas. Pero, bueno, voy a mencionar a... Ok. Una. Dos. Sí, dos. Sí. Ok. La primera va a ser Velvet. Es una serie que si no la han visto, en serio, tienen que ir a verla. Especialmente hoy. No sé creer. Pero si tienen la oportunidad de verla, es una serie súper. Porque, pues, tiene que ver mucho con romance. Y más me fascinaba porque tiene que ver mucho con la boda. Y los estilos que, pues, eran en tiempos de antes. Creo que está basado en los 1940s, si no me equivoco. No sé. Los outfits y los diseños que hicieran en esa serie me fascinan. En serio, tienen que verla. Y, pues, el romance que se llevan durante la serie me encanta. Y la segunda vendría siendo el tiempo entre costuras. Es como de mi sello y también de involucra moda. Que también los diseños de la muchacha de la película. Digo, de la serie. Este... Me encantan y sus outfits. No sé si ya había mencionado esto en otro video. Pero ya sabrán que si lo hice, en serio. Así que... Este... Y, pues, sí involucra romance. Pero, pues, lo que... Las partes de romance, pues, también son muy bonitas. No sé. 100% recomendable. Número 25. Y el último. Este... Me encantan las galletas de azúcar. Son unas así como... Bien... Como suavecitas. Como... No sé si... Es que hay unas bien duras que le echan azúcar. Pero no. Son otras. No sé si saben. Pero... No sé. Esas galletas me encantan. Yes. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que también hayan compartido alguna de las cosas que yo les compartí sobre mí. Y sobre este día de San Maletín. Cuéntenme ustedes cómo pasaron este día junto a su familia, junto con sus hermanos, hermanas, con su novio, su esposo. Cuéntenme que me encantaría saber cómo pasan ustedes este día y cómo lo celebran. O si se quedaron viendo películas o volvieron con sus niños. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que pasen un muy bonito día. Y que reciban mucho amor. Y ustedes también denlo. Porque darlo también es súper bonito. Y disculpen tanta cursiliría en este video. Y pues también me he interesado hacer este video para que me conozcan más. Y pues ya me pondré mucho más las pilas. Porque me ilusiona mucho esto de grabar y editar y todo. No sé. Creo que es algo muy divertido. Como les había mencionado. Los invito a que se suscriban aquí abajito si les gustaría seguir viendo videos de mí. Y pues de moda, de maquillaje y de tags o retos. Regálenme un like si les gustó este video. Y también los invito a que se suscriban en mis redes sociales. Donde comparte pues cosas de momentos de mi vida. O outfits que es en mi Instagram. Cuídense muchísimo y nos vemos para el próximo video. Adiós. 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 Adiós.